Estamos de vuelta al cole, la escuela cemecera... ¡Volvemos! ¡Volvemos con los directos! ¿Quién pensaba que nos habíamos olvidado o aburrido? ¡No! Aquí estamos de nuevo con los directos y vuelta al cole, vuelta a la selección de cervezas. Este mes de Navarra, que tenemos una selección estupenda, buena, buena, buena. Como siempre, el flyer, donde hablamos de la comunidad, en este caso de Navarra, como cada mes. Y aquí tenéis la selección de este mes, ocho cervezas, como siempre, de cuatro cerveceras navarras diferentes. Bueno, tenemos una selección de lujo. Tenemos a Ana Parvier, que vamos a hablar ahora con Juan. Mítica, tenemos Brew & Roll y tenemos a Sesma Brewing. Y bueno, cuatro cervezotes, por 22, con 99 cada mes. Y bueno, siempre algún regalito, cada mes vamos cambiando. A veces, pues eso, posavasos, pegatinas, abridores, vasos, lo que se pueda. Todo siempre bienvenido por parte de las cerveceras, que siempre nos dan alguna cosilla. Así que, nada, sabéis que tenéis el link en la bio para cualquier cosa. Si queréis pausar o cancelar en algún momento la suscripción, siempre lo vais a poder hacer. Y es muy sencillo. Si no, nos escribís por aquí, a través de Instagram, en la página web, que para eso estamos. Esto es. Y hoy hablamos con... Hoy hablamos, sí. Luego hablaré... Bueno, tenemos las dos cervezas aquí, listas, fresquitas, para probarlas. Y vamos a dar paso a Juan, de Ana Parvier. Quizá que no me cuentes. Ya estaba por aquí, si no me equivoco. Sí. Un directo que nos hacía mucha ilusión que teníamos de hablar con Ana Parvier. Y ya te hemos invitado. Aquí está. Muy rápido. Estupendo. Sí, estaba esperando. Ha sido, vamos, instantáneo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí esperando un poquito. Impaciente. Por allí, ¿cómo está la cosa? ¿Bien? Aquí tenemos un calor que... Vamos. Aquí hace mucho calor. No es normal estar aquí. Hoy estamos, creo que a 32 grados. Bastante calor. A lo que es aquí, bastante calor. Para lo que es Navarra, sí. Aquí hay 37, pero dentro de Gab, está dentro de la normalidad. Pero que fuera un desespero. Aquí es calor, pero bueno, es normal. Pues nada, que muchísimas gracias por dedicarnos este rato. Por hablar con nosotros, una charla que nos hacía mucha ilusión, como decía antes. Tener vuestras cervezas y además poder hablar contigo y conoceros un poco más. Vale. Pues, bueno, si quieres hablar un poco de... Sí, te queremos preguntar, bueno, en primer lugar, ¿quién eres dentro de Navarvier? Un poco, ¿cómo estás formando parte del proyecto? ¿Qué hacías antes? ¿Qué hacías antes? Porque nos interesa mucho saber a qué te dedicabas antes. ¿Qué hacías tú antes de liarse la mano de la cabeza y meterte aquí en este mundo? Vale. Bueno, pues, yo antes hacía... Bueno, era electricista en la empresa. Hacíamos cámaras frigoríficas de los supermercados y cosas así. Sí. Y yo hacía la parte eléctrica en la empresa grande, de unos 600-700 trabajadores, más o menos. Y con la crisis de 2008 o así, la empresa despidió a gran parte de la plantilla, me incluido. Y, bueno, pues, una vez que nos vimos en la calle, decidimos montar tres personas que nos habían echado de la empresa en Navarvier. A día de hoy, de esas tres, solo estoy yo. Estoy los dos cofundadores. Y esa era... Bueno, ya había estudiado electricidad, FP, formación profesional y un campo con eso. Pero, por curiosidad, ¿cómo habías conocido el mundo de la cerveza artesaní? ¿Era accesible? ¿Cómo tenías conocido? Yo empecé en 2002 aproximadamente a hacer cerveza allá en casa. O sea, yo para 2009 ya hacía bastantes años que llevaba haciendo cerveza en casa. Y a mí me viene de Alemania. Tengo familia en Alemania, viajaba allí bastante. Mis primos son de la misma edad más o menos mía y tengo muy buena relación con ellos. Y como viajaba bastante a menudo cuando tenía vacaciones y eso allí, empecé a conocer un poco el mundo de la cerveza realmente allá. Y cada vez que volvía aquí me costaba mucho adaptarnos a la realidad que teníamos en ese momento aquí. Y empecé un poco a curiosidad porque aquí sí que hay mucha gente que igual incluso hace vino en Navarra o pacharán es más típico hacer en casa. O sea, mi padre sí que hacía algunas veces pacharán y siempre te pica el gusanillo a hacer cosas. Pero cuando vi en Alemania que la gente hacía cerveza en casa, pues me llamó mucho la atención. Allí era bastante fácil acceder a materias primas, a pequeños equipos y bastante información. Entonces, bueno, empecé a curiosear, a trastear. O sea, como trabajaba en frío industrial, me fue fácil toda la parte de frío. Entendía bastante la mecánica, la parte eléctrica, la desarrollé yo. Entonces, bueno, sí que me hice dos pequeños equipos en casa. Y poco a poco mi ilusión era mejorar eso. Poco a poco la cerveza y, claro, lo que yo conocía hasta esa época era la cerveza tradicional alemana. Vale. ¿Cuál fue la primera que hiciste? ¿Qué estilo fue? Pues una pilsen. Estuvimos bastante, como un año así, haciendo una cerveza pilsen. Solo hacíamos eso. De hecho, al principio solo la hacíamos en barril. Y dicho que teníamos para embotellar. La vendíamos alrededor. Y estuve un año. A mí me vino muy bien porque al final era repetir una receta. Aprendías mucho de cómo evolucionabas y hacías cambios. Y esa base, la verdad, que a día de hoy me ha venido muy bien. Así la podías pulir al máximo, ¿no? Sí, eso es. Dejarla justo como querías. Claro, sobre todo que al final era ya algo tan repetitivo que te aprendías cualquier cambio, cómo se comportaba la cerveza. Aprendías mucho sobre cualquier pequeño cambio que introducías. Incluso cambiar tiempos de adición de lúpulo en cocción. Si retrasabas, o sea, añadías un poquito más. Si era más aromática o menos las levaduras. Pero la verdad que a mí me vino muy bien. Tener una base, tener siempre algo en lo que confiabas, que más o menos salía siempre bien para ti. Y te ayudaba a coger confianza, ¿no? Y sobre todo el repetir eso es lo que te daba la experiencia que tengo, pues me dio esa seguridad sobre todo a la hora de hacerlo. Porque es una base importante para mí. Mira, aquí comentan que sepas. Dice, ¿cómo me alegro de esos despidos? Napardier fue de mis primeras birras grandes. Hasta que mira. Nunca hay mal que por bien no venga, ¿no? Como dices. Sí, sí. Hay veces que, bueno, el destino es curioso. Sí. En ese momento, claro, es una circunstancia y una situación que dices, ostras. Claro, era arriesgado porque tampoco había mucho. Estaba Dugals, que creo que empezó en 2006. Nosotros empezamos en 2009. Creo que estaba Guinea o en Barcelona. Sí que había algunas más, ¿eh? Pero no era el buro. Sí, no había. En Navarra, de hecho, éramos nosotros solos. Ahora vas a hacer más marcas. ¿Celebrados también empezó hace más o menos por ahí? Puede ser, sí. Sí, no había mucho. O sea, al final oías cosas, tampoco tenías tanta relación con otros terreceros, como hoy en día. Nosotros sí que tenemos mucha relación, tanto nacional como internacional, ¿no? Y en aquella época era, bueno, pues eso, investigabas un poco, pero no había tanto festival, tanto... Claro. Era más complejo. De hecho, ya te digo, nosotros solo vendíamos local y barril. O sea, que era muy diferente a lo que hacemos hoy. Y al principio de todo, habéis tenido como un empujón, una colaboración con los chicos de Miquel y de Evil Twin, no los hermanos. Jepper y... Sí, nosotros conocimos a Jepper, porque en aquel tiempo estaba montando Evil Twin, Miquel ya estaba, y él inició un poco la natura de Evil Twin, también en fábricas pequeñas, y nos lo presentó Ramón en aquella época era nuestro distribuidor, y distribuía sus cervezas, y ahí empezó un poco a abrirnos a nosotros la parte internacional, ¿no? También empezamos a hacer otro tipo de estilos de cerveza, sacamos ZZ por aquella época, que era un Amber Ale, que hoy en día, bueno, pues es una cerveza un poco más sencilla, o sea, queda como algo más básico, pero claro, era bastante revolucionario en aquella época, ¿no? Como Acker salió cuando salió la IPA. O sea, pues sí que empezamos a conocer ese otro estilo de cerveza que estaba iniciando Europa, ¿no? En Europa principalmente, que venía casi todo de Estados Unidos. ¿Y qué tal fue la acogida en la zona cuando empezaste vosotros a llegar con esta cerveza que hacía ahí? La verdad que bien, ZZ entró bastante bien. Era una cerveza que sí que al principio, cuando hacías catas, hoy en día te dicen que es como muy floja, y en aquella época la gente le explotaba la cabeza cuando probaba eso, ¿no? Porque también era la primera vez que interactuaban con una cantidad de lúpulos. No lleva dry hopping, simplemente es en quick pool y en cocción, todo. O sea, a día de hoy seguimos sin hacerla. La receta más o menos se mantiene, modifica pequeñas cosas en el tiempo, pero es de las que menos hemos modificado. Y en aquella época la gente le llamaba mucho la atención. O sea, sí que era una cerveza que encajaba bien en los estilos, porque no era excesivamente radical por la carga de maltas que tiene. Si no tiene mucha malta caramelo, esos toques a pan y cereal que vienen, la gente los identica bastante fácil, pero le llamaba mucho la atención que fuera rana aromática y el punto amargo. Y una pregunta, ¿cómo podrías definir un poco la cervecera Napalbier, su estilo de elaborar cerveza y el contexto de Napalbier? ¿Podrías definir la filosofía? Bueno, nosotros tenemos el eslogan nuestro, el silarte, que es como hasta la muerte, ¿no? Napalbier aquí se usa, por ejemplo, con Osasuna, que en equipo de fútbol también. Es un poco, la forma de definirnos es que intentamos ir al límite, ¿no? Con las cosas, es decir, si nos volcamos en algo, nos gusta ir hasta el final o ver, hacer estilos, hemos hecho estilos muy radicales, pero también hacemos cosas muy, muy sencillas y bebibles, ¿no? Siempre procurábamos que fueran las cosas equilibradas, porque por mucho que hemos hecho Hopdun, por ejemplo, una de las primeras triple IPAs, aquella época era como una imperial IPA, a la serie triple IPA, y era muy, muy radical, ¿no? Pero a la vez era muy bebible. Mucha gente decía, Amore, pero es fácil de beber, ¿no? Sí que buscamos ese equilibrio, entonces. Claro. Siempre hemos apostado por cosas innovadoras, cosas, salirnos también un poco de lo que se está haciendo, intentar arrastrar a los demás hacia nuestro campo ahí, porque al final creabas un poco tendencia en algunas cosas. Hoy en día ya no tanto, porque ya hay muchísimas cerveceras y de un nivel muy alto. Pero teniendo como un poquito de la parte de la mente también en el mercado, ¿no? Que no... Sí, tienes que jugar un poco con eso. Al principio éramos, yo creo que éramos más libres todos haciendo cosas, ¿no? Éramos más creativos en ese sentido. Hoy en día el mercado dicta mucho más lo que tienes casi que producir, ¿no? Antes probabas muchos estilos. Hemos pasado por todos los estilos. Hemos hecho estilos belgas, tradicionales o estilos ingleses más tradicionales, pero también cosas muy americanas, ¿no? Entonces, a nosotros nos gustaba eso. Enredar, por decir de alguna manera, probar cosas. Y el espíritu siempre es que fuera de alta calidad. O sea, para nosotros trabajábamos. De hecho, yo creo que fuimos de las primeras cerveceras en montar laboratorio propio. Estudiábamos todo mucho. Trabajamos siempre con... En ese momento trabajábamos con levaduras líquidas siempre. Teníamos un portfolio porque tenemos propagador propio. Entonces, siempre buscábamos la cepa de levadura que se iba a ajustar bien a ese estilo. Porque teníamos esa libertad de tener la levadura líquida. O sea, y eso nos daba un poco eso, ¿no? Que al final yo creo que eran tiempos más creativos cuando todo el boom empezó. Sí, sí, sí. Quizás también porque había un poco más de, digamos, huecos para rellenar en el mercado. Entonces, yo creo que también tenía la libertad. Quizás ahora hay una mayor competitividad. Entonces, quizás, no sé si... No sé, te obliga a hacer cosas del mercado o todavía tú tienes un equilibrio entre... Voy a hacer lo que tengo como pensamiento con lo que quiero y tal vez equilibrar creando cosas más comerciales. Sí, puede ser que ahora también madura el mercado, ¿no? Entonces, sí que cuando madura puedes ser más selectivo. O sea, tú como cervecera nosotros ahora estamos apostando mucho por casi nuestros orígenes. Estamos haciendo mucha lager, que está funcionando otra vez bien. Pero porque yo creo también hay una madurez en el mercado, ¿no? Sí. Sí, aparte de variedad, competitividad, te obliga a seguir autoimponiéndote una calidad alta y mejorar tus procesos porque si no te vas quedando atrás. Pero sí que vemos que hay cierta madurez en el que ahora podemos tener una libertad de, como cervecera, identificarte más con algo, ¿no? Nosotros estamos volviendo un poco a los orígenes, que nos agrada. Es un poco lo que yo he conocido siempre, me siento más cómodo en ese campo y funciona, para nosotros está funcionando bien. Pero es lo que dices, yo creo que juntas dos cosas, ¿no? Un poco madurez, que ya hay mucha más, pues, como vosotros, ¿no? Tiendas, bares, distribuidores que hacen llegar la cerveza artesana a muchos puntos. Y antes no había personas que se dedicaran a hacer este trabajo, ¿no? O sea, estábamos las cerveceras que sacabas al mercado, la gente probaba, o te gustaba o no, pero tampoco tenías una guía, una referencia de que alguien te guiara un poco. Entonces era mucho más anárquico, ¿no? De alguna manera. Y ahora sí que yo creo que es el punto de madurez que tiene el mercado, pero claro, a la vez también hay muchísimas cerveceras, mucha más competencia. Pero bueno, al final cada uno nos toca hacer nuestro trabajo, intentarlo hacer lo mejor que podamos y estar ahí. O sea, al final es normal. Sí. Para ti tiene que ser muy interesante ver la evolución del mercado y del consumidor, de los cerveceros, porque al final empezaste cuando todavía la gente quizás tenía poco conocimiento y tú notas ahora que cada vez más hay más gente que al menos sabe las diferencias entre los estilos, tiene más información, aunque haya mucho que educar a nivel cultura cervecera. Sí, porque yo, por ejemplo, cuando ves en votaciones, nosotros con las lager antes y sacabas una lager ya podría ser la mejor del mundo, que la gente, por ser lager, lo asociaba como algo industrial y lo votaba mal, en redes sociales igual no hablaba del todo bien. Entonces te fastidiaba un poco, ¿no? Porque era quizás un poco falta de cultura hacia ese estilo de cerveza o probarlo y valorarlo, ¿no? Yo creo que es uno de los estilos más difíciles de hacer porque al final los fallos en la cerveza los vas a notar muy rápido porque son cervezas que están bien hechas o lo vas a notar muy fácilmente. No te va a dar ganas de verla. Quizás no sepas interpretar qué es lo que pasa en esa cerveza, pero seguramente no te esté dando ganas de repetir. Entonces ahí sí que me ha ido, sí que he ido viendo esa evolución, ¿no? En el mercado de que ahora, sin embargo, eso está cambiando mucho. Hay gente que las valora, que las sigue, que le apetece beber ese tipo de cervezas. Entonces, siempre está al final otras cervezas que, bueno, la gente las valora por encima, pero yo creo que hay que darle mucho valor a este tipo de productos, ¿no? De hecho, si ves, no es lo más extendido. O sea, si fuera un estilo fácil de hacer estaría igual mucho más extendido, pero es muy difícil encontrar. Yo en Alemania cuando voy a la zona de Franconia, así que encuentras estilos, pero ni siquiera allí encuentras cosas que estén perfectamente hechas. Siempre tienen algunos efectos, pero bueno, es el encanto que tienen allá. Y aquí trasladarlo, que la gente sepa entender que son productos mucho más delicados, ¿no? Pues en el bar no es lo mismo pasar una IPA que una Lager, porque la Lager cualquier cosa del grifo la va a coger y va a coger esos sabores, esos aromas, ¿no? Entonces el trato hacia ellas son cervezas un poquito más delicadas, hay que cuidarlas con un poco más de cariño. Pero a la vez abre mucho más el mercado. Mucha más gente es más receptiva a este tipo de productos, como entrada hacia el mercado craft. Lo va a ver algo más a lo que él tradicionalmente había bebido, no está tan alejado. Pues esa parte también es interesante. Interesante. Fira, y aquí nos dice Diario de un Rockero, nos hace un comentario y dice Somos aficionados a la cerveza. No entendemos cómo Paradores no apuesta por la cerveza artesana. ¿Habéis intentado acercar el producto al Parador de Olite? ¿Habéis intentado acercar al Parador de Olite a vuestra cerveza? Perdón. Sí. Bueno, no sé exactamente. Bueno, nosotros ahora trabajamos casi toda distribución. Sí que allí, antes en Olite, había unos chicos, creo que es una pareja que vendía cervezas, luego ha evolucionado a crear ellos sus propias cervezas al final. Y ahora creo que tiene una pequeña fábrica allí en Olite, entonces es mucho más demandado su producto local que el nuestro. Sí que al final nosotros hemos intentado, hemos hablado con restauración, con restaurantes de diferentes calidades. Nosotros al principio montábamos nuestras propias instalaciones porque si no es la guerra con las cerveceras industriales. Y sí que hemos llegado a tener muchos clientes en Navarra, pero al final el criterio del precio se suele imponer en estos sitios y suele salir todo el primero o mal parado, ¿no? Entonces sí que hemos intentado en muchos puntos de Navarra que son muy turísticos, pero es complicado. Es complicado porque, para que te hagas una idea, nosotros estábamos, por ejemplo, en Reino Gourmet, que es una marca que el gobierno de Navarra tiene sobre productos de calidad, donde pagas una cuota anual, sí que te hacen una serie de inspecciones para ver la calidad de tus productos, etc. Pero luego a cambio hacían una September Beer o una especie de Octoberfest con cervezas Alhambra, ¿no? Y entonces nosotros decidimos salirnos porque al final es un tema que tú puedes poner empeño, puedes apostar, pero luego al final la pasta de las grandes cerveceras suele mandar. Claro. Sí, sí. Bueno, al final creo que es un poco lo que hablamos siempre, ¿no? Que es una pena que muchos lugares apuestan por la calidad en general, en la carta, en la materia prima, en otro tipo de bebidas y luego cuando llegan a la pasta de cervezas te quedas como, ¿y dónde está, no? Esa calidad en esta parte de la carta, ¿no? Y Emparadores al final es un ejemplo más, yo creo, que de ese hueco que todavía queda por cubrir, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque al final, o sea, no se trata de quitar a unos para poner a otros tampoco. Es dar oficio. Es poder elegir. Claro, porque parece... Es poder elegir algo que no sea lo único que te ofrece. Porque el mundo del vino lo tienes muy claro. Si tienes vinos de calidad más alta, los vas a pagar y tienes otros vinos de una calidad más baja y ya está. Y tienes... Es triste lo que dices, porque hay muchas veces que no se paran a pensar en eso, ¿no? De tener una oferta más amplia y ya está. El cliente ya va a decidir qué es lo que le gusta o qué se puede permitir o qué no se puede permitir. No va mucho más allá. O sea, no es una guerra de cerveza de artesanía industrial, porque realmente se podría convivir en muchos sitios. Claro. De las dos maneras. Sí, sí, tienes algo más. Y es triste por eso. Tienes algo más que estás perdiendo ahí y que incluso hay gente que lo va a valorar mucho y no estás quitando. Si no es que... Lo otro no lo van a elegir, a lo mejor. Pero bueno, si tienes esto, sí. De hecho, es lo que siempre decimos. No es como si tienes una carta de tanto nivel y pones un vino de supermercado de la gama más baja. Pues ahí la gente se quedaría extrañada. Pues aquí es lo mismo. Cuando nos ha tocado viajar a Estados Unidos, muchas veces estabas alojado en hoteles y había un grifo de una cerveza industrial de alguna manera. Puede ser Budweiser allá o puede ser... Incluso he visto Estrelladán o Heineken, cervezas más internacionales. Y luego veías tres o cuatro de craft local de allí. Y no estabas reñido. Y eran hoteles... Estás en un hotel. Ni siquiera tienes que ir a buscarlo a un bar. En el mismo hotel que te alojabas en el bar, encontrabas esa variedad. Y nada, era curioso. Encima eran cervezas que seguramente eran tan cerveceras tan pequeñas de allí locales que ni siquiera las vas a probar en otro sitio. Y ese un poco era el encanto. Pero aquí no lo conseguimos. Sí. Bueno, ahí vamos. Poco a poco siempre intentando. Yo creo que mucho handicap... En España el handicap principal es... La entrada a los bares es que se permite a la cervecera montar los grifos o terrazas. En otros países eso está prohibido. Y al final... Es de una manera más honesta puedes entrar. Porque el bar puede apostar por diferentes cosas si él tiene su instalación propia. No está comprometido con nadie. Entonces sería un poco más... Yo creo que hubiéramos avanzado mucho más aquí. De esa manera. Pero en muchos sitios entras y te dicen no, es que tengo contrato, tengo tal o tales condiciones. Es una especie de... Enmascaramiento, ¿no? De una imposición hacia ese bar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, antes de empezar a catar, porque vamos a empezar a catar las cervezas, saludar a CerveteUve. Sí. Porque está comentando bastante aquí también. Álame. Sí, sí, había dicho queremos... Le dice queremos Germán Pins con lúpulo local. Y después comentó también que... Vale. Ay, no, no, aquí no. Vamos así. Pues eso, que ya has visto ahí. Lo que ha dejado es con la petición. Sí, no. Aquí tenemos el Olite. Justo en Olite tenemos... Sí, bastante lúpulo. Sí, está Mitokayofan, que lo hace muy bien también. Nosotros tenemos buena relación con ellos. Sí que tenemos contratos con Jackima y con Barthas, nosotros. Que venían ya de antes. Y poco a poco iremos liberándonos de contratos. Y también queremos apuestar un poco por cosas más locales. Sí que hemos probado, ¿eh? Están haciendo pequeñas pruebas y tal. Y sé que Mítica y otras cerveceras usan bastante más lúpulo que nosotros en este caso. Pero es muy interesante y la apuesta es muy atrevida y están haciendo un trabajo excelente, la verdad. Bueno, pues ya irán saliendo y las iremos probando. Total. Si te parece, vamos a probar, ¿vale? La primera. ¿Vale, a Rabi? A Rabi. Ok. Rabi. Y aquí. Ese nombre es buenísimo. Es que es un nombre que el estilo, ¿no? Es un nombre que tú ves y te asustas y después te quedas y digo... Hebfeweiss, hebfeweiss. 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 Bueno, ahí. Bueno, tú lo pronunciarás mejor que haces tabú. Bueno, por supuesto. A la pronunciar mal, ¿eh? Pero ¿cómo sería la pronuncia? No, Hebfeweiss no creo que está bien, ¿eh? Tampoco... Seguramente algún alemán lo estará viendo y nos dirá que somos unos catetos, pero... Pero... Lo primero... Yo tengo vaso, creo, coficial. Ah, muy bien. Muy bien, tío. Bueno, salud. Son de los que ya tenemos en el tarrón. Nosotros tenemos el posavasos aquí. Esto nos ha llegado, así que lo aprovechamos. Sí, sí, sí. Bueno, aquí tenemos una cerveza de 5,3% de alcohol. ¿Cómo ha sido la elaboración, la creación de esa cerveza, la elección del estilo, vuestro objetivo, como ella, por ejemplo? A ver, son cervezas que solemos... Estalamos acá ahora en verano porque son bastante refrescantes y funcionan bien en nuestro tarrón. No hacemos una producción muy grande, tenemos unos fermentadores pequeños de 20 hectolitros y solemos hacer un lote de aproximadamente 20 hectolitros. Y lo hacemos en verano, principalmente por su toque refrescante. También es una cerveza que llegas a un público muy amplio porque, en segunda, la gente la sabe comparar contra Paulaner, Francis Caner, Biden. Y nuestra idea era hacer algo muy tradicional, o sea, que fuera ajustado. Hemos hecho alguna otra vez con algo más de lúpulo, etc. En este caso apostábamos por un tema muy tradicional y lleva 60% de trigo, luego llevan 35% de malta spills y un poco de caramelo de malta munis para darle un poco ese toque más ambarino, más... Y también, eso es, y también un poco el toque un poquito más acereal en boca, ¿no? Sí, así es. Hacemos con levadura de vaina Estefan, la levadura es la de vaina Estefan y las notas son muy claras más a... La levadura de vaina Estefan se decanta mucho más hacia el plátano. Y sí que hacemos un escalonado, es una cerveza bastante compleja en la maceración porque empezamos a unos 35 grados de temperatura, hacemos escalonados a 45, a 55, 56 más o menos, hacemos otro descanso a 63, elevamos a 72 y 78 para su final de maceración. Entonces, es un proceso bastante largo, pero buscamos sacar todo lo que podamos de la malta para que luego la levadura pueda comportarse de esta manera, extraer ese plátano clavo, las cabezas, características típicas de... Sí, sí, sí. Solemos hacerla en frío y al fermentador y dejamos que se vaya calentando aproximadamente hasta los 23 grados, más o menos, con la propia temperatura y ahí la cortamos. Sí, está buenísima y para los... Krausen, que es algo típico también alemán, nosotros la hacemos esta con Krausen, que es volvemos a meter mosto en el fermentador para que haga una refermentación propia y rápidamente la solemos envasar. Y para que no pierda ese aroma y esas características que hace en el Krausen. Entonces, ahí es donde yo creo que la cerveza hace un cambio bastante radical. Wow. Y cuando pruebas... Es bastante compleja, ¿eh? Parece que es una cerveza sencilla. Sí que son cortas en el tiempo porque el proceso de fermentación es bastante corto y maduración. No son cervezas que necesitan una modelación muy larga. Es la ventaja que tiene y... Pero en la técnica es bastante más compleja, sí, de lo que parece. A nosotros sí, nos encantó la verdad. Nos gustó mucha parte, como era una época en la que todavía hacía calor, todavía se podía aprovechar este estilo. Y que creo que a la gente le gusta también tener algunas cervezas así, que no sean tan potentes todas, que a veces tiramos a coger cosas muy potentes. Y esta nos encanta. Y digo, mira, el estilo que le va a ir para compensar a otros que a lo mejor hay en la suscripción. Y lo que decías de, pues eso, el tradicional alemán... Creo que también este es un estilo que es súper bueno para enganchar a gente, ¿no? Y para que empiecen a probar cosas. Porque la típica de trigo alemana tiene muchos adeptos, las han probado más. Sí, sí. Es bastante familiar para mucha gente. Nada que hayas hecho pequeñas incursiones en el mundo de la cerveza, cosas típicas belgas o alemanas. Esta es una de las alemanas características, ¿no? Entonces, la gente enseguida. Si es algo más tradicional, la referencia enseguida. Ah, bueno, nosotros el tarrún la sacamos bastante bien. Es una cerveza que mucha gente la pide. Además, sale con el vaso. El que no la conoce mucho, ya con el vaso le supone la envidia. Dice, quiero esa. Bueno, ese la funciona bien. El plátano es bastante amigable para mucha gente. Hay poca gente que no le gusta el plátano. Algunos hay, pero en general es algo bastante y bastante fácil de reconocer. Así como muchas veces cuando hablas en catas de sabores, aromas, hay mucha gente que le cuesta un poco más identificar esos sabores o aromas o hasta que no les guías un poco. Aquí hay mucha gente que enseguida aprecia ese plátano maduro, cípico de este estilo de cerveza. Sí, yo creo que al final también el típico aroma y toques de plátano en la cerveza de trigo todavía es un duzo que es como más suave, porque nosotros que hacemos la cerveza a ciegas, mucha gente cuando proban en América, IPA, aquí tienen melocotón, ya es como, wow, parece que la cerveza va a ser súper dulce. O la de Inglés también, lo que sea. Pero aquí en una cerveza de trigo yo creo que la aceptación quizás de la trigo no asusta tanto cuanto cuando tenemos aromas muy tropicales. Sí, porque también tiene dulzón, tampoco es empalagosa, es como... Claro, sí, al final el trigo le hace esa parte más dulce del paso en boca, más suavizado de alguna manera. Y la verdad que sí, es lo que comentas. O sea, al final es un tema que ayuda mucho, ayuda a que la gente la reconozca y disfrute de ella. Son teledas que en verano refrescan mucho también. Mucho, sí. Son muy gastronómicas también, ¿no? Sí. Sí, sí, también. ¿Vosotros ahí con qué las soléis ofrecer? Nosotros tenemos un foodtruck en los nuestros en la parte de fuera. O sea, al final no tenemos muchas, algunas pequeñas guías a la gente, pero el foodtruck es más limitado. Y al final la gente, bueno, pues un poco hace a su aire, ¿no? Con hamburguesas, con cosas grasientas, que quizás no es lo mejor para esta cerveza. Quizás unos quesos más cremosos, cosas con... ¿Tú con qué, eso es? ¿Tú con qué tratos? Yo en casa solemos tomar con quesos cremosos, más o menos. Quesos de cabra también le suele ir algunas. A cabra le va... A mí me gusta mucho con el de cabra. Sí, por ejemplo, le suele ir bastante bien. Y luego igual algún plato ligeramente picante también le puede ir bien. Algo como mexicano así. Bueno, la salsicha también alemana. La salsicha, sí, también le funciona bien. Al final, bueno, sí que hay bastantes cosas que combinan bien con ella. Pero quizás no es ideal para carnes muy pesadas o así, porque no te ayuda mucho a limpiarte la boca. Quizás una pincel va un poco mejor o... Sí, 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 sí. A nivel temas afrutados, como estábamos comentando antes, tú... Yo quería saber un poco tu opinión, ya que eres una persona que está en el mercado de cerveza hace tanto tiempo. ¿Tú crees que el tema frutado todavía es un rechazo? Hay mucho rechazo hacia... La gente tiene mucho rechazo hacia la cerveza frutada, condición de frutas. Porque algunas veces sí que veo que la gente tiene como este rechazo, empieza como... Ah, es un refresco o es algo como que no encaja mucho con la gente. ¿Te refieres más a las haces y hipas o así o...? En general, yo creo que las haces y hipas o lo que sea, porque muchas veces... Yo en la cerveza el mayor rechazo que he encontrado es hacia el amargor. No estamos preparados con el amargor y las cosas frutadas, la gente, yo, por mi experiencia, la suele recibir bien. O sea, al final, en este, por ejemplo, el plátano, la fruta madura que ello conlleva, la gente lo percibe bien. Pero lo que has comentado, yo creo que estas cervezas quizás sean de las menos lupuladas que hay dentro de los estilos y que hay cervezas. Pero esto puede ser como 10, 15 ibus, una cosa muy básica para controrrestar a ese pequeño adultor, ¿no? Entonces, yo lo que he visto en catas que he hecho, o hablando con la gente, o en nuestro tarún, es cuando se inicia alguien en el amargor. Es lo que más les sorprende. Porque esa es una de las cosas que más tenemos que entrenar. Al final, todos, cuando hemos probado una hipa por primera vez, nos ha resultado un poco dura. Sí, cuesta, sí. A la gente le suele costar, nos pasa lo mismo. La parte ácida, es verdad que al inicio es como si quedan con la cara un poco así, pero conforme se toma el segundo trago o tercero, va entrando mejor. Y le tiene recuerdos pues a sidra, a veces a otras cosas y, bueno. La acera es más fácil. El ácido puede gustarte o no, pero lo tenemos todos más en la cabeza. Es más fácil de reconocer, pero el amargor, realmente los venenos son amargos. Entonces, tampoco es algo que nuestro cuerpo esté muy preparado. Claro, y te tienes que acostumbrar a ello. Claro, tienes que educar un poco a tu cerebro y decirle, no, que esto es bueno y sigue para adelante. Pero quizás el tema de las New England APAs, lo que le vino bien es que se endulzaron más, no eran tan radicales, tan amargas en ese sentido. Y el tema de que son con lúpulos mucho más modos y más afrutados, por eso yo creo que ha tenido tanto éxito. Ha llegado a tanta gente porque es justo esas dos combinaciones. Fruta, que la gente suele reconocerlo bastante, quizás no te van a decir que es melocotón específicamente, pero sí que te van a decir que huele a fruta o que lo relaciona con un zumo. Y no veo tanto rechazo en eso. Sí que hay gente que te dice, bueno, estoy harta de las hipas y tal, no sé qué, pero luego sigue bebiéndolas. No, pero nosotros nos hemos dado cuenta de eso, que es una forma que la gente ha valorado mucho las hipas, empezando con este tipo de muy afrutadas, muy amargor que se camufla mucho, se baja, la verdad se nota mucho menos en boca el amargor. Y como la sensación es sorprendente de todo el aroma que tiene, pues le sienta mucho mejor. Más que si le pones una doble hipa un poco más, mucho más amarga y más intensa en ese aspecto, ahí sí que a lo mejor dices, uff, esto no lo veo. Sí, yo te digo, por ejemplo, con ZZ, que la probaremos luego, al principio me pasaba eso. O sea, el punto amargo que tiene, que hoy en día la gente... Que no lo nota. El pededor craft te diría que no es amarga, aunque sí que es amarga, claro. Pero sí, yo creo que han evolucionado. Los paladar desde el que está bebiendo diariamente este tipo de productos evoluciona, su cerebro también los relaciona y va rebajando eso, ya no tiene esa sensación. Pero sí que nosotros antes cuando hacíamos tipas huescoas más radicales, que era mucho, mucho, mucho lúpulo en cocción, sí que saca una parte muy importante de fruta, pero también esa resina y ese amargor que hay veces que llegaba casi a quemar un poco el paladar. Hay gente que le gusta, ¿no? A mí tampoco es una cosa que me desagrade, pero ya tienes que ir un poco más allá. O sea, tienes que beber bastante para probarlo. Yo me quedaría un poco con el amargo. Y de aquí justo, como la dirra misma, que te ha saludado antes, dice, nosotros vendemos mejor las West Coast que las Neipas. Sí, pero yo creo que las West Coast también han evolucionado, ¿eh? Han evolucionado. Creo que no son... O sea, nosotros por lo menos tampoco hacemos una West Coast tan clásica como antes. O sea, si volviéramos a cosas de 200, 300 e-bus con tanta amargor, tanto lúpulo en cocción, etcétera, yo creo que también costaría un poco. A ver, es cierto que hay mucha gente que quizás ya sean clientes habituales de su local... Claro, eso iba a decir que a los más les gustan, tienen un paladar diferente y a los más les gustan, a los más les gustan. A los más les gustan, a los más les gustan, a los más les gustan. No hay que se venga de primeras. Claro, son vieja escuelas ya. Y hay como un antes y un después con eso. Pero si ofreces a gente, a nosotros nos pasa, ¿eh? Gente que ha venido al Taproom en este último año, después de la pandemia, que ha empezado a enterarse de que teníamos ahí el Taproom y tal, se han enganchado a las hipas más modernas, puedo decirlo de alguna manera, y cuando hemos sacado algunas cosas, se quedan hasta un poco extrañados, ¿no? Y esto tan limpio así, es mucho más amarga, a ellos pues les pasa al contrario, ¿no? Entonces ahí es un tema, al final, bueno, yo creo que en esto también está la riqueza, ¿no? Que hay variedad, y la gente pruebe y vas a encontrarlo. Hombre, y que es un mundo que está súper vivo, que está siempre creando cosas, ofreciendo, y que es algo que en otros sectores no lo encuentras. Y aquí es, sobre todo, propuestas nuevas, imaginación, creatividad, eso es algo que no encuentras, ya no hablo en bebida, en otros sectores dentro de la alimentación o cualquier otra cosa. El vino, por ejemplo. Aquí, mira, por cierto, que no quería que se me pasara, Big Project 1979 te dice que la belga que tenías con Anís estrellado, que eso le encantó, por visto. Sí, es que al final hemos tocado en tu espalda, que sí que intentamos, cuando vamos a hacer un producto, documentarnos mucho, trabajarlo mucho, yo bebo mucho sobre ese, o sea, intento localizar quién es más puntero, intento conseguir esas cervezas, beberlo, tomar notas de ellas y ver qué me ha gustado más en una, qué me ha gustado. Al final, el criterio mío es el que impera en la cerveza, pero es sobre mi experiencia. O sea, al final lo que sacas es algo que yo bebería, pero no tiene por qué gustar todo el mundo, obviamente. Pero intentamos documentarnos bastante y sacar cosas. Hay veces que haciertas más, otras menos con el público, ¿no? Pero siempre que intentamos sacar algo, estamos bastante bien documentados en esto. Y aquí te dicen que para cuándo la HopDoon... No, primero el nombre de la cuenta, que es buenísimo. Good people drink good beer. Ese nombre es buenísimo. Yo estoy aquí fijado en el nombre que me parece lo más. Good people drink good beer. Y es muy verdad. Bueno, siempre decimos, yo creo que casi es un tema de costes sobre HopDoon, porque antes el lúpulo, para que te hagas una idea, nosotros cuando empezamos comprábamos lúpulos que llevaban HopDoon como a 13-14 euros el kilo. A día de hoy están superando los 30 euros el kilo la cantidad que lleva HopDoon de lúpulo, la cantidad que lleva de maltas, etcétera, ¿no? Y las mermas que tenía esa cerveza, ¿no? Entonces sí que la hacíamos una o dos veces al año, pero los costes se han puesto casi prohibitivos para empezar a hacer cosas. Si lo tenés que poner al precio haciendo un escándalo, ahí se te va. Sí, a día de hoy se iría, se iría. A ver, no es algo que descartamos, ¿eh? Tampoco, porque, bueno, locuras así hemos hecho también. Hemos hecho Potenkin, que era como cuatro meses en un fermentador allí sola, ella. Y para que madurara por la carga tan bestia que lleva también de maltas especiales. Pero, claro, son costes que, bueno, que de vez en cuando hacemos alguna locura, sí, pero tampoco nos podemos permitir. Y menos hoy en día, con todo disparado. Son cervezas que, si veis, por ejemplo, el boom de las triple IPAs, casi ha desaparecido, ¿no? Y es un tema de costes, porque al final... Y de que la gente tampoco va a poder asumir eso en el mercado. Y de que está yendo a unos precios prohibitivos. Sí, eso es. Bueno, pues aquí Good People Drink Good Beer dice que para él fue la hostia. Y que... Sí, no, mucha gente nos lo dice. Vale, vale, creo que le gustara. No, no, como la vida misma... Mucha gente nos lo dice. Como la vida misma dice que vuelva Potenkin... Potenkin, sí. Y las Abangar, las Barney. Suelen reclamar, pero al final es un poco eso. Muchas peticiones, ¿eh? Así que... Sí, sí. A ver, son muchos años de historia, entonces. Es lo que yo decía. Quiere decir que habéis hecho muchas cosas. Por eso la gente... Y lo más importante, yo creo que habéis marcado la gente con vuestras cervezas. Yo creo que es un logro brutal. Que varios lo han dicho. Me marcó. Exacto. Un antes y después. Yo creo que dicen mucho de vosotros. Sí, es lo que comentaba. Hoy en día, innovar igual es un poco más difícil. Pero en aquella época igual era un poco más sencillo porque tampoco había tanto, ¿no? Entonces, bueno. Nosotros apostamos por esa línea. Empezamos... Habíamos estado en Estados Unidos. Vimos un poco lo que se hacía. Aprendimos allá. Y a la vuelta, pues, un poco lo pusimos en práctica todo. Sí, pero el tema innova. Yo creo que hay un equilibrio a ser hecho, ¿no? Porque, por un lado, hay un volumen muy grande. Y hasta qué punto estamos marcando siendo memorables con nuestros cerveceros amigos, ¿no? Y hasta qué punto tenemos que estar creando en volumen y no fijando quién somos, no reflejando vuestra arte, ¿no? Y vuestra cerveza. Y yo creo que todo lo que estamos leyendo en comentarios aquí enseña muchísimo que a largo plazo habéis creado y estáis creando cada vez más una marca memorable, una marca reconocida. Y la gente se conecta mucho a vosotros por quién sois, ¿sabes? Yo creo que ese es un logro muy importante. Claro. Cervete V también dice que las abangas también molaban. Lo ratifica. Parte de esas barricas las tiene él ahora, así que me saqué partida. Pues sí. Mira, vamos a ir de parece. Vamos a aprovechar y abrimos la ZZ, ¿vale? Clásico. Aquí, la American Number Air, clásico de Napardía. Y así comentamos lo que decías antes. Sí, una más tostadica. Aquí me voy a tener una hamburger. La que para mucha gente era más amarga y sin el color. Sí, al final. Es que nosotros en las catas también, cuando pones una tostada pero que tienes esa parte del úculo, la gente le sorprende. Sí, claro. Al final, al final, son certezas que evolucionan. Con la cantidad de maltas que tienen, van evolucionando mucho en el tiempo. Y las coges frescas, recién envasadas, predomina mucho más la parte lupulada. Tiene su punto amargor, resinoso, ese toque de fruta que tiene, que es muy claro, sobre una base así como de cereal, pan, tostado, etcétera. Y eso le llama mucho la atención a la gente. Porque espera algo mucho más dulce cuando ve una cerveza roja. Espera que sea algo. Y eso yo creo que rompe un poco esquemas, ¿no? Que es equilibrada dentro de lo que hay. O sea, no es una cosa que sea extremadamente radical. Sino que conforme la vas bebiendo, ves que también es equilibrada y es agradable de beber. Porque el punto lupulado te va limpiando la boca, te ayuda a seguir bebiéndola, no se te hace muy empalagosa esa parte. Que con el punto sería muy cansina. Y esa parte seca, eso, eso ayuda yo creo que a beber también. Es un estilo más tradicional de antes que tampoco hoy en día se fabrica mucho. Nosotros, es una cerveza que tiene mucho nombre, la seguimos manteniendo porque se vende. Pero la verdad que es que si ves el portfolio de muchas cerveceras, apenas tienen alguien American Amber Ale de este estilo, tan marcado como sería un American Amber Ale. Sino que igual se pueden ir a clásicos más de Amber Ale sin quedarse en la parte radical. Se te va así más a la parte tostada, sí. Sí, eso es. Tiene ese toque un poco de lúpulo, pero no es como... Esta sí que es verdad que lo notas. Y bueno, a nosotros nos gusta mucho, entiendo lo que decías, que claro, cuando no la han probado, digan, jo, esa amarga se nota muchísimo, el paladar hecho. Pero bueno, cuando lo tienes se agradece mucho encontrar cosas así. Sí, ya creo que funciona, vamos. Es una cerveza que sigue con el tiempo y sigue ahí. Sí, algo bien estará. Una curiosidad que sí es verdad que se tuvo que modificar la etiqueta para importarla a Estados Unidos. Sí, sí, el tema de ZZ teníamos una etiqueta... Hostias, pensé una historia, pero ahora no me acuerdo muy bien. Sí que la tuvimos que modificar, no me acuerdo el por qué ahora, me habéis pillado porque fuera algo. Seguramente algunos igual... Por el arma no sé. Por el arma no se va a asustar. De hecho, era para exportarla a Estados Unidos, ahora no me acuerdo, pero realmente lo que hicimos es ponerle el arma y es cuando funcionó. Pero... Ah, bueno, era un tema creo que de... Era más relacionado con la imagen de los ZZ y bueno, el tema del derecho y así nos decían. Realmente no eran ellos, pero bueno, era algo más similar y creían así cuando pusimos un poco la calavera con una pistola y tal. De hecho, la primera versión la hizo Antonio Bravo que era con un disparo en la cabeza y tal, estaba súper guapa esa etiqueta y... Y esta es la que exportamos, esa versión, la que exportamos ahí a Estados Unidos, pero ya les encaja un poquito. Bueno, confirmamos que sí, que se tuvo que... Eso sí, eso sí. Y de eso, Sevilla, que lo que hablábamos antes dice que Forever Again la mejor Barley Wine que ha probado. Bien, si aún tenemos algo en barrica, la tengo, seguramente sacaremos en invierno algunas cosas. Sí que hay algunas pequeñas versiones en barrica que llevan mucho tiempo madurando y las hemos dejado para ver qué pasa, porque antes nosotros tradicionalmente las solíamos dejar dos años y ahora llevarán como cuatro. Seguimos dejándolas evolucionar y, bueno, es algo que tampoco nos va a sacar de pobres ni nada, pero sí que nos gusta trabajarlas y que tenga algo que no hay en el mercado. Cuando vas a comprar este tipo de productos es muy selecto, el nicho de mercado es muy pequeño, entonces preferimos que la gente se encuentre cómoda que comprando algo que realmente le dé valor para él. Sí, tenemos nuestra gente que nos compra solo Imperial, Stouts y Barley Wine. Si nos hacen pedidos solo de esas cervezas. Sí, que son como nichos bastante específicos. Sí, y le van a dar valor realmente a esos productos. Al final es gente que le gusta mucho y sabe lo que hay detrás. Sabe lo que hay detrás, eso es. Sí, ahí nosotros sí que nos encontramos que la gente le da valor y por eso sí que nos atrevemos a hacer cosas. No nos importa tener tres, cuatro años, es algo que normalmente ni es rentable por el tema de coste porque encima las tenemos en cámara a unos doce grados simulando una bodega. Pero bueno, es algo que nos podemos permitir y mientras lo podemos hacer. Sí, sí, sí. Pues nada, aquí que sepas que se están poniendo por las nubes como la vida misma que son los dioses de las lagers y de una detrás de otra y todas son la polla porque al final aquí lo podemos decir, no pasa nada. Nadie nos va a poner un pintido detrás y go to people drink good beer que soy los dioses. Vamos, historia del caso español. Así que bueno. Oye, que a veces también está bien que te digan que te digan. Ah, sí, sí, que te den una palmerita, está claro, está claro. A todos nos gusta, a todos nos gusta. Sí, sí, muchas gracias sobre todo a la gente por comentar tanto y por participar. Sí, agradecidos porque al final sí que es un tema, además, hoy en día como está un poco el mercado y un poco con todo lo que hemos sufrido con COVID y todo, al final que la gente siga valorándoles por lo que haces diario y que se te reconozca el trabajo. Reconforta, que hay mucho sufrimiento, mucho trabajo y que te digan así de vez en cuando también está bien. claro que sí. Habías comentado del sitio del food truck también con cerveza y con gastronomía, ¿verdad? Ahí, ¿cómo es toda esa experiencia en contacto directo con los clientes? ¿Hay muchas, hay experiencias, tenéis como algún tipo de actividad como catas o con el taproom? Con el taproom lo cerramos en pandemia, lo habíamos abierto justo un poco así, un poco más serio, por decir de alguna manera, porque lo teníamos a los ratos y justo llegó pandemia, lo cerramos y durante la pandemia aprovechamos porque vimos que no estaba funcionando en 2019 como para darle una vuelta, remodelarlo y ampliarlo y la verdad que es un éxito, ahora abrimos viernes y sábado, todavía no tenemos catas o algo, dijéramos, oficial o estándar, hay veces que hemos hecho para grupos o algunas empresas que nos han pedido algo más cerrado ya en el grupo y sí que lo hemos hecho, nuestra idea es abrirlo más, seguir evolucionando eso pero poco a poco y la verdad que estamos encantados, viernes son llenos a tope porque tenemos en la zona donde estamos sale mucha gente de trabajar y se viene directamente al taproom entonces los viernes estamos a tope y los sábados las cenas suelen funcionar muy bien, la tarde suele ser un poco más tranquila pero la verdad que estamos contentos, es lo que has dicho, es un contacto directo con el cliente hemos visto por ejemplo con las laggers cada tres barriles de lager aproximadamente vendemos uno de IPA más o menos o sea que es una relación bastante alta hacia lager tenemos un público bastante amplio en ese sentido y la verdad que encantados porque sí que sacamos un poco pensamos la novedad que hemos envasado esa semana aunque puede ser cosas que repitamos pero la gente lo agradece hemos puesto grifos estilo checos para servir las lagers bien y la verdad que la gente le llama mucho la atención como trabajamos todo va con su vaso correspondiente si tiene que ir en jarra o el tradicional de la jefe Reichen y la gente agradece eso la verdad que solo sacamos pintas además la gente ya se acostumbra al principio se les hacía un poco raro bueno pero ya solo sacamos un poco es un gran problema no, no, no lo sé pero mucha gente el otro día leía un artículo como que la caña se estaba acabando no sé dónde lo leí pero está bien porque la gente o sea le explicas mira es una fábrica de cerveza o sea sacamos cantidades un poco más grandes también ponemos precios un poco más asequibles para que la gente pueda conocernos y sobre todo lo que te viene bien de esta room es el contacto directo que tienes al final es el feedback en directo la gente lo ve la gente está contenta y bueno yo los viernes solo acabo la jornada allí tranquilamente cenando con los amigos o sea que siempre está bien dicen aquí que si la SIUX volverá algún día la perdón SIUX no sé si si se le ha ido al escribir aquí pone la SIUX S-I-U-X volverá no sé si bueno Big Project 1979 a ver si era de otra o si el nombre al escribir creo que llevamos más de 500 cervezas o que nos diga qué tipo era y ya está y qué te iba a decir para esta en concreto que hemos estado probando esta Amber Ale lupulada con qué te gusta a ti maridarla pues un poco también con quesos yo suelo maridarla por aquí algo que me lo chiva con yo creo que un poco quesos suele ir bastante bien pero antes me ha notado porque digo luego se me olvidan las cosas aquí también algo de fritura también le va bien yo iba a decir que yo las veo bastante también con no sé unas croquetas yo iba a decir croquetas también fritura sí yo no sé porque me ha gustado me ha gustado mucho con queso cheddar por eso me lo ha apuntado ah sí qué gran más gracioso sí o sea concretamente con ese queso a ver sí con carnes también a parrilla así suele ir bien porque al final el toque lupulado te hace te hace quitar un poco esa parte de grasienta es un poco más seca no la probaron con croquetas unas croquetas de jamón o algo así también pues pizza de peroni también y ha dado un nivel de solucionar sí y alguna vez que he hecho así pequeños maridajes y eso me sorprendió esta por ejemplo con el queso o sea con la parte esa la verdad que maridaje cerveza con queso es una experiencia única porque al final funciona siempre bien súper 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 alguna vez he hecho también una cata con chocolate simplemente chocolates y funcionan sí eso flipa mucho la gente que cuando hacemos catas aquí en Murcia cuando acabamos siempre solemos acabar con una negra con algún postre con chocolate o con alguna chisca o algo así y la gente que no conoce pues claro alucina de tomarse un postre con una cerveza no lo imaginaba a mí lo que me probé una saison que hicimos nosotros con chocolate blanco también saison pero con frambuesas y estaba espectacular combinar también otro tipo de cervezas que no sean solo imperialistas postadas con chocolate sino sacarle la saison las cosas brujas suelen funcionar también bastante bien con chocolate sin chocolate blancos que son machos de asientos y zapatos de asientos funciona bien eso no ve pesado de verdad es muy curioso chocolate blanco pues apuntado apruébalo con bastantes cervezas porque funciona muy bien chocolate blanco tiene más grasa tú ves sí por la grasa que tiene con unas que funcionará mejor con otras pero si encuentras la que funciona bien te vas a llevar una bonita sorpresa genial qué maravilla pues mira te quería preguntar porque estamos ya casi una hora hablando enseguida va a ser la hora te quería preguntar si tenéis alguna próxima alguna novedad que venga que sea diferente o que estéis ahí a punto de lanzar que quieras comentar novedad así interesante no porque estamos repitiendo ahora mucha lager estamos funcionando mucho con lager volvemos a repetir mote que es la colaboración con Mars esa sí que la voy a hacer esta semana la tenemos el proyecto de meter en producción y sí que la repetimos para ahora para sacar más o menos que vuelva a meter justo aquí sí o sea sí que es una cerveza que nos está abriendo mucho las puertas al mundo lager por la colaboración con Mars que es una cerveza tradicional de Bamberg la verdad que es es un lujo poder trabajar con cerveceras creo que tiene 400 años de historia aproximadamente y trabajar con ellos fue la verdad que lo pusieron todo muy fácil y nos llevó un poco a apostar también porque se vendió muy bien no hace pena que cogió muy buen caché y vimos un poco que podíamos seguir reivindicando nuestras lager un poco ahora hemos sacado una gel esa humada que el año pasado también la sacamos Raucher y os la recomiendo porque es o sea en el Tavrum la vendemos muy bien porque la gente le sorprende mucho el aroma que tiene pero luego la estás bebiendo y no te das cuenta que es una humada que es lo un poco interesante mucha gente la humada toma la primera con gracia pero luego es como que te aburre un poco demasiado y esta es curioso por las notas es como bacon en aroma y el claro típico aroma de ahumada pero luego en boca es una gel es clásica y la verdad que funciona y la solemos sacar ahora un poco como octoverces así y hay algo algo que te quede por hacer te voy a preguntar esto ahora que aunque llevas tanto después de tiempo hay algo que todavía tengas una espinita clavada mejorar 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 sí o sea yo cada vez que pruebo las lágrimas nuestras o una ipad mi obsesión es seguir mejorándolas pero bueno es que consigues más cosas otras menos pero todos los días sigo leyendo como leía antes a las noches antes de ir a dormir sigo leyendo libros otras metas sigo aprendiendo es lo interesante de esto yo creo que también que aunque lleves años es que nunca terminas de aprender y siempre hay una evolución y siempre hay algo nuevo en el mercado o alguna tendencia y te gusta agarrar eso y llevarlo a ver se está experimentando con muchas cosas está sacando muchísimos lúpulos nuevos o levaduras o tratamientos nuevos a la cerveza ahora están cervezas sin alcohol se está imponiendo también cerveza ecológica también nosotros nunca hemos hecho estamos en un pequeño proyecto ahora con cerveza ecológica a ver si podemos desarrollarlo pero sí también abrir otros campos o sea que no los hemos probado hasta ahora estábamos en un nicho un poco más cerrado pero igual abrirnos también sí como cerveceras nosotros vemos el tema del interés por la sin alcohol y la sin gluten al final tenemos cada vez más peticiones de buenas cervezas sin gluten y sin alcohol sí nosotros sí que hicimos pruebas de sin gluten en su día nos hemos sacado así que fueron satisfactorias así que es una cosa muy compleja y ahora estamos también mirando un poco pero claro estamos siempre muy obsesionados de sacar algo al mercado que esté a la altura entonces estamos haciendo muchas pruebas y mucho trabajo con cero cero espero que lo consigamos sacar algo lo que pasa que el mundo del acero cero es un poco más complejo porque realmente el alcohol es gran parte del sabor y del aroma de la cerveza es uno de los principales para llevarte a tu boca estos aromas y sabores y la gente tiene que entender que el acero cero es que nunca va a ser igual o sea por mucho que es verdad que es ya dar una alternativa a lo que hay en realidad que aprecia la cerveza y prueba otras que son industriales y las dicen lo que hay a nivel que yo ya he probado yo creo que he intentado casi todas las cero cero industriales y de verdad que es malísimo malísimo y para mí la salvación y a esas amigas embarazadas que tengo aquí en Murcia también fue presentar nuestro catálogo de cervezas artesanas cero cero porque es donde encuentra con un acero cico se nota más sabor porque se nota más la materia prima de la cerveza en las artesanas yo creo que la principal diferencia es que es por la apuesta del método que se está llevando a cabo que ahora se está apostando con las levaduras que no son capaces de fermentar la maltosa los azúcares que la levadura tradicional de cerveza si lo hace que solo lo hace con fructosa glucosa entonces deja una parte muy alta de malta y por eso no produce tanto alcohol entonces ese tipo de levaduras que ahora sí que son accesibles en el mercado siempre han estado pero hasta ahora no había empresas que las habían sacado sí que se han vuelto accesibles y es muy interesante para nosotros esa manera de trabajar sí que hay que tener cuidado con ellas porque estás dejando mucho azúcar residual que con una contaminación cruzada no quiere decir una contaminación de una levadura tuya propia se puede hacer algo gordo el tema está en que la diferencia principal yo creo que lo que entendíamos ahora de cerveza sin alcohol es una desalcoholización es decir se hace un proceso de cerveza normal se lleva y luego se lleva a calentar o se evapora el alcohol o se hacía con osmosis hoy en día es una técnica un poco más obsoleta pero o se interrumpe esas fermentaciones de decirlo de alguna manera y luego se filtra y se pasteuriza pero yo creo la diferencia está en que se está abriendo camino en eso y hay gente valiente que lo está haciendo lo está haciendo muy bien y yo creo que ese es el camino por lo que tú dices porque realmente es lo que más podemos llegar a acercarnos a una cerveza porque ya hay una fermentación es algo más natural hay una maduración que esa esa levadura va a ayudar a darle un sabor un aroma etcétera ¿no? a esas cervezas cuando de la otra manera al final realmente yo he probado cervezas desalcoholizadas después de pasar el proceso y no dirías que es una cerveza lo que pasa que hay que aromatizarlas hay que añadirle algo para que se padezca una cerveza de hecho si ves muchísimas están sacadas sabor a manzana sabor sandy sabor tan no sé qué para disimular un poco ¿no? es más la técnica de un refresco casi con la base de malta que entonces yo ahora sí que creo que es interesante sí que se puede abrir un camino y como como todo al final todo evolucionará mejorará la gente lo hará mejor y la verdad que tiene mérito la gente que ha iniciado ese camino y solamente para terminar el tema de sin alcohol es que además es algo que todos los mercados de mi vida están empezando a pensar estamos hablando hace un paso sobre la ginebra sin alcohol la gente que hace ahora bueno reduciendo mucho es algo que si veo la tendencia ve números de gente más joven que ya está empezando a buscar también alternativas al final hay muchos deportistas por dieta muchas cosas diferentes sí o que no te gusta tanto entre semana beber tanto igual dejas más fácil de trabajo si dedicas entre semana y luego por la semana o que trabajas y que no quieres tomarte algo con alcohol durante el horario de trabajo aquí preguntaban hablando de los estilos decían una black ipa que se trabaja poco el estilo en España sí la verdad que las black ipa tuvieron un éxito y muerte bastante rápida sí funcionaron bien nosotros sacamos bastantes además y con bastante éxito de hecho una de las que más recuerdo es la colaboración con Nogne O que hicimos de Noruega y era una cerveza que me gustó muchísimo como terminó pero es una cerveza que cuesta muchísimo a día de hoy venderse yo es un un estilo que sí que me gustaba pero que mezclaba bueno un poco una especie de porter más luculada pero aunque le gustaban un poco las cervezas oscuras les acercabas más al mundo de las ipas también y pero sí a mí no me desagas es un tema también es verdad que en cuentas menos antes había alguna más pero es un tema de al final lo que te digo es difícil porque es muy difícil venderla tienes que hacerle venderla entonces claro claro nuestra sala de cocción a día de hoy es de 30 hectolitros los fermentadores suelen ser de 60 y otros de 30 pero claro antes teníamos una sala de cocción de 7 hectolitros y es más fácil decir bueno ya vender en 7 hectolitros a día de hoy sí que tienes que afinar un poquito más pero pero tampoco veo otras cerveceras arriesgando que tengan una producción más pequeña en ese sentido por lo tanto entiendo que tampoco será una cosa que lo demande mucho mucho el mercado pues sí oye llevamos aquí una buena chacha que nosotros estamos encantados pero no te queremos robar mucho más tiempo lo que sí que nos gustaría saber es antes de irnos si nos puedes contar algún proyecto algún reto o cómo ves tú en los próximos años dónde os gustaría ir hacia dónde queréis vosotros evolucionar dentro de de la empresa ¿no? como una parrilla a ver yo el mundo ahora lo veo complejo y complicado por la subida de materias primas por los costes de producción que tenemos tan altos es complejo la verdad que venimos de una situación difícil estamos entrando en otra muy difícil y me gustaría ser más más no sé con más ánimo pero bueno dentro de eso yo espero que una más pues lo vamos a salir todos como siempre dicen más fuertes que no sé si puede ser pero yo lo que veo es que me imagino que esto se reducirá no sé quién estará en el futuro cuántas cerveceras me imagino que se equilibrará de alguna manera por un tema no porque no se estén haciendo las cosas bien que es al revés se están haciendo hay muchísimas cerveceras con un nivel altísimo con proyectos muy buenos y además el consumo nacional la gente sí que ha apostado más por cerveza local ya no llega tanto de fuera no hay esa necesidad imperiosa de traer cosas de fuera entonces yo creo que los mercados igual vamos un poco más a cerrarnos otra vez a vender más local a consumir cosas más locales la gente se estaba confidenciando por un tema de costes el transporte es casi imposible al día de hoy nosotros estábamos exportando a Noruega y lo que valía 400 euros vale ahora vale 900 entonces claro se te complica más la exportación pero no solo a ti a ellos les pasa lo mismo entonces es algo que Inglaterra con el Brexit tampoco es fácil exportar entonces ha cambiado tanto el mundo en este tiempo tan rápidamente es difícil hacer algo al futuro además los estilos ya ves también están cambiando la economía lógicamente cuenta mucho no se puede estar vendiendo cervezas a unos precios altísimos porque no va a haber para comprar por otra cosa entonces es un poco compleja la situación a día de hoy yo creo que de todo hemos salido el COVID también todo el mundo lo vimos muy negro y luego bueno se vio la luz se empezó a salir y yo espero que volvamos a remontar y teniendo en cuenta que se regule un poco la situación algo un poco más normal pues es que no lo sé tendréis algún proyecto o sea a nivel de Taproom pues tener algún punto de contacto más en algún otro lugar o nuestra idea sí o sea nuestra idea es potenciar más lo que te digo por eso vemos que intentamos potenciar más el Taproom potenciar un poco más lo local estamos trabajando más en esa parte trabajando sí que estamos intentando ahora conseguir para ser ecológico o sea el grado para que nos den el logo y trabajar una cerveza ecológica también trabajar la 00 son dos proyectos que ya los tenemos en marcha que de cara a futuro porque vemos un poco los tiros van por ahí también pueden ir sobre todo para ampliar nuestro portfolio y abrirnos a nuevos mercados que hasta ahora no hemos explorado y trabajar sobre todo para nosotros es una buena base de cervezas lager que lleguemos a más público con una cerveza más económica porque al final no necesitas tanta cantidad de lúpulo o tanta merma o había una campaña ahora en Estados Unidos un poco también decantándose hacia lagers principalmente por el coste que tiene de agua ahora que por ejemplo no llueve mucho también hay que tenerlo en cuenta que el coste con las mermas que conlleva una IPA o doble IPA etcétera pues es muy elevado y se desperdicia mucha agua justamente intentamos ser más conscientes tenemos proyectos de placas solares estamos trabajando un poco esa parte también pero bueno tampoco son tiempos muy buenos de inversión entonces intentamos por de alguna manera a ver si podemos independizarnos un poco de la parte energética he estado mirando con algunas otras carreteras en Alemania ellos también lo están haciendo metiendo placas solares o máquinas para generar vapor de pellets su propio bagazo producen luego lo queman para producir gas pero bueno sí que hay alternativas yo creo que como toda crisis salen cosas nuevas salen proyectos nuevos gente que tiene nuevas ideas yo confío en eso porque siempre ha pasado y espero que en esto también seguramente acabemos dando con la tecla hay veces que te pierdes un poco en el camino pero acabas encontrándolo y yo creo que sí al final la gente ya ves la gente responde la gente está la gente quiere y eso también te da mucho ánimo para no poder seguir pues mira aquí que no se nos olvide que Good People Drink Good Beer ha preguntado dos veces que sea algo especial para el MAS no bueno especial lleváramos el Lager principalmente o sea nuestra idea es volver a potenciarlo allá y iremos al MAS con con Lager sí que tenemos una levadura nueva para Lager para probar ahora sí que le puedo decir si quiere y es lo que intentaremos ver cómo se comporta esa levadura es una levadura de Imperial Geeks de una compañía creo que es canadiense y la verdad que es de edición limitada solo la sacan algunas veces y ahora está la tenemos nosotros para probar y espero que nos guste y podamos trabajar lo más en el futuro genial genial bueno Juan pues muchísimas gracias por habernos dedicado más de una hora de esta tarde y nada que un placer que espero que nos veamos en persona seguro que sí pronto en algún momento cuando nos lo permita todo el tiempo y el trabajo y nada que muchísimas gracias que un placer conocerte igualmente nada que muchísimo ánimo y que os vaya todo genial nosotros por nuestra parte iremos incorporando todo eso en nuestro catálogo perfecto muchas gracias gracias saludo hasta luego chao chao pues nada en primer lugar agradecer a todos porque ha sido una interacción muy buena muchísimas gracias un tipo dice que le sirve así que perfecto muchísimas gracias a todos los que habéis estado a todas las que habéis estado por haber comentado habernos visto aunque sea a toda la gente que luego se va a conectar y que lo verá más tarde en el momento que le apetezca pues también gracias por verlo y nada más que estábamos hablando de la suscripción España Cervecera que este mes viene con cervezas de Navarra y hemos hablado con Naparvier vale tenemos a Mítica Sesma y a Brionrol que también hablaremos con ellos en las próximas semanas y recuerda que todos los países cambiamos de comunidades autónomas para hablar de las cervezas de César damos una vuelta por todo el país muchísimas gracias y nos vemos abrazos chao chao chau chau